Música Conspirando desde el gabinete Antes que derrota hermano cuerda y tabulete Mis cojones y yo valemos por 7 Con los mismos valores de TP que no me someten Es una mierda y aun así le dan calete Acabaré riendo viendo el plan irse al galete No dirás que no te avisé, ahora vete Esta vez nos lo arreglamos pulsando el delete Odio al que delate, ahí se ahoga en su retrete No valdrá llorar cuando el de arriba apriete Coge lo que puedas como si fuera un bufete Ahora sobra lo que mañana nos falta el clarinete Desde los primates el humano promete Aunque mira como estamos en el 2017 Rodeado de aduladores a mi ojete Sigo esperándote pa' que me lleven su cohete Estoy fundido, esta vía va con soplete Siento el calor en el moflete Lo hice mal pero no puedo rebobinar el casete Si marcha atrás me acordaré cuando sea viejete No quiero dinero, quiero ganarme el filete Me suda la polla que la peña me etiquete Con actitud más falsa que vuestra voz de falsete Recogíos la dignidad después de los billetes SQ Madrid Pa' todos, pa'l mundazo Izuku da la plantilla Chau tanimoc No quiero estarma que vuestra voz de falsete No quiero ganarme el ominero No queremos sacar la penuja No queremos movilizar el más resultado